Julio, queridos compañeros y compañeras, queridos estudiantes, nos toca en el día de hoy el gran honor de recibir a la autora y escritora panameña, que escribe obras para ustedes, la profesora Rosemary Talley, de la Escuela de Adama Cordial, mi hermana. Como segundo punto, vamos a hacer la invocación religiosa y se lo solicita a la profesora Jenny Jiménez, el estudiante Jenny Jiménez, que pasa adelante. Pónganse de pie, Estado, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase su voluntad de la tierra como en el cielo. Danos suelos de paz de cada día, perdón a los que nos ofrecen como también nosotros, perdón a los que nos ofrecen. No nos dejen caer en la testación y en la remunerada. Amén. Bien, para dar ilusión de la mejor manera, para conocer un poquito más sobre la autora y escritora Rosemary Tapia, vamos a leer un poquito sobre su biografía. Nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. En 1951, en Traslalú H3, trabajó en Raúl Tapia y S.A., desempeñando el cargo de G.E., representante de la compañía de la Cámara de Comercio de Azuera y la Asociación Panamina de Ejecutivos de Empresa. Incursiona la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Mención de honor del concurso Ricardo Miró, 2005. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones, sensible y sincera, que logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Su novela más vendida, Roberto por el buen camino, 98.000 ejemplares. Fue traducida al inglés. Bien. Como cuarto punto, queremos pedirle a la escritora Rosemary Tapia algunas palabras. Buenos días. Para mí es un verdadero placer poder compartir con los lectores y con los lectores jóvenes y emprendedores como ustedes. Aquí me acaba de decir una madre de familia, tiene un estudiante que un estudiante que ha leído todo. El estudiante es lector, no solo lee la obra que le asigna el profesor. Busca otros libros para leer. De diez años yo comencé a leer todos los libros que leí a mi abogado. Tuve un profesor en tercer grado que me hizo amar la literatura. Por eso soy lectora. Entonces yo quiero pedirles a ustedes que con ese libro que tienen en su casa, formen un círculo de lectura familiar. Ahí está mi correo. Toman fotos de la familia leyendo. Le ponen círculo de lectura familia Pérez, Solís, Grajales. Y entonces me lo mandan. Y yo lo voy a incluir en el programa siembra de lectores, que tenemos 359, un programa que yo fundé. Círculos de lectura presenciales y uno virtual en Facebook que tiene seis mil, pero tres mil ochocientos activos que toda la semana están participando. Ustedes se pueden inscribir si tienen Facebook. Si no, hagan el círculo de la familia. Porque las personas que leen, busquen entre sus compañeros quienes son lectores. Esos son los mejores adultos. Búsquense entre los profesionales quienes son lectores. Esos son los mejores. Así es que, jóvenes, a leer. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. La lectura les mejora la expresión verbal y escrita. No solo eso, sino les desarrolla el pensamiento crítico. Y la literatura les ayuda a comprender la vida, a formarse en valores y a evitar ese error que cometió el personal y que pagó sus consejos. Entonces, todo eso nos enseña la literatura. Yo ahora voy, después, cuando busque el programa conveniente, a abrir para que ustedes me puedan hacer preguntas. Y yo contestárselo con mucho cariño y con respeto. Porque yo siempre clavo a las personas como me gustaría que les tratara. Así es que no temas. En mí hay una persona sencilla que les va a atrapar con mucho cariño. Efectivamente, como mencionaba la escritora Rosemary Tapian, se va a abrir un espacio para las preguntas. Ella posee 22 novelas que se han publicado desde el 2000 hasta el 2017, haciendo una por cada año. y años como el 2002 y el 2010, ha publicado hasta dos novelas por año. Entonces, se abren los espacios para las preguntas. Se levantan, dicen su nombre y hacen la pregunta. La mayoría de mi inspiración son los problemas sociales. Delincuencia juvenil, pandillerismo, que es Roberto, trabajo infantil, público, ese tipo de problemas. Ese tipo de problemas, niña bella, donde hay que despertar la conciencia colectiva. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos por los demás? Recuerden que el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho de vivir en esta vida. Entonces, tenemos que tener esa predisposición al servicio, ayudar a las personas que lo requieren. Y formar, a través de la narrativa, los valores. A darle importancia en lo que en realidad tiene importancia. La otra era compuesta por dos. ¿Cuál era la otra? Yo escribo casi siempre en la tarde. Pero cuando estoy en creación de una novela, no hay hora preferida. Es continuo. Porque después, sí, cuando estoy haciendo una novela, me puede llegar un momento en que yo estoy en la cama. Y yo me paro inmediatamente, porque me llegó esa idea, y comienzo a escribir como en el murmullo de la sombra. Me llegó el título, puse el título y de ahí he escribido dos horas. Yo pongo alarma. Porque una vez en una novela, excedí, yo creía, comencé a la una, y yo creía que eran las 3 de la tarde, eran las 7 de la noche. Y yo escribía de corrido. Entonces, ahora, cada dos horas pongo la alarma para dar una vuelta, porque uno puede estar sentado más de tiempo. Pero casi siempre, mi hora de revisar es que es de 3 y 40 a un cuarto para las 6, como dos horas, dos horas y media, pero todos los días. Descanso el domingo. La otra pregunta sería su nombre. Yo me hago más. Me pregunta, ¿cuál es la razón para mandar progreso a la comunidad? Bueno, es que todo tiene una consecuencia. El mensaje en la novela es que el crimen no paga. Es preferible que muera Roberto en la novela y a ti te muera, que muera el muchacho del barrio que entró a la pandilla, no salió nunca de la pandilla, que lo mató la pandilla o la policía. La muerte de Roberto es una muerte redentora, porque cuando él está muriendo, le dice a Luis Carlos, no abandones a los pelados, ayuda a los pelados. Él está muriendo y está pensando en los debatos. Y Roberto vivirá para siempre en la fundación Roberto por el Buen Camino, porque a pesar de su vida delincuencial, dejó un legado. Y el legado está en la fundación. Y les tengo una noticia, que el otro año sale la continuación de Roberto por el Buen Camino. ¡Sí! ¡Encanto! Aquí hay una chica que se levantó, la viene usted. Leer, leer y leer. No cansarse de leer. No hay escritor que no sea lector. Va a ser un escritor muy coloquial, un escritor que no va a saber de literatura, que va a ser como un cuento de camino. No. Para ser escritor tú requieres leer, leer. Y hay muchos libros de creación literaria. Yo tengo en mi página web varios videos donde hablo sobre determinados temas y recomiendo un libro. El primer video que yo tengo es Escriba Claro. Las personas que escribimos claro tenemos lectores. Los que escriben oscuro y complicado tienen comentaristas. Me dio mucha pereza leer ese libro. Yo lo cerré. No lo entendía. Iba de aquí para allá. Entonces no tienen lectores. Entonces recuerden que si ustedes quieren ser escritores, tengan paciencia. La primera obligación con ustedes es la académica. Quieren determinar la escuela y la universidad. En sus tiempos de ocio, váyanse a esos videos y lean los libros. En vez de estar chateando, va a llover. No, hace calor. Qué pereza. Entonces cierren ese chat y vayan a leer un buen libro. Y así se van preparando para ser escritores. Gracias. Ladies first. La dama que quiere leer. Mi nombre es Esther Jordan. Y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo la haces y puede transmitir el mensaje a los jóvenes de ahora mediante Roberto para el Domingo? Bueno. Muy feliz. ¿Por qué? Porque ese era mi objetivo. Llegar a los jóvenes. Cuando llegas a los jóvenes, llegas a cuatro generaciones y te voy a escuchar. Tu mamá y tu papá te ven leyendo. Y dicen, jo, hoy no salió. No está chateando. No está viendo televisión ni jugando con el celular. Está leyendo. Yo voy a leer ese libro. Yo voy a leer ese libro. Ya. El abuelito era lector. Porque las generaciones de antes eran lectores. Y dice la abuelita, ay, ese libro que le gusta a mi nieta, yo lo voy a leer. Y cuando tengan hijos, ustedes le van a decir, tiene ocho, diez años. Yo leí un libro maravilloso, travesía, mágica. Yo quiero que lo leas. Ahí están las cuatro generaciones. Gracias. Primero el joven y le cuento. Él la cancelaron primero. Sí, ahora puede ir. Yo soy el abuelito. ¿Cuál fue su impiedad chica? ¿Cuál fue su impiedad chica? ¿Cuál fue su camino? Por el buen camino. Te voy a comentar esa primera. Yo iba llegando a mi apartamento y había una discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le había pagado la carrera. Entonces, el señor tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo me atrasé y le dije, señor, ¿qué va a hacer? Se no me pagó la carrera. En ese tiempo era un dólar. Digo, ¿un dólar vale la vida de ese chico? ¿Un dólar vale su libertad? Y el señor baja la mano y me dice, gracias. ¿Sabe lo que dice el chico? El maleante. La cocotúa me salvó el pillo. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces, yo subí de una vez y el título correcto por el buen camino, yo quise darle una esperanza. Que siempre se puede retomar el buen camino aunque haya cometido un peligro. La otra pregunta, ¿cuál es? Una de sus... ¿Cuál es la vida de sus más cómodos? Vida de compromiso. La biografía de mi madre era educadora, el amor con sus estudiantes, la negación con su familia, la huella que ella deja en sus hijos, en sus estudiantes y en la comunidad. Vida de compromiso. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. ¿Álvaro? Vamos a ver aquí el joven que está esperando. Buen día, mi nombre de travesías mágicas. ¿Cuál es tu nombre de travesías mágicas? ¿Cuál es tu nombre de travesías mágicas? Bueno, tengo para la edad de travesías mágicas, tú puedes leer, Niña Bella, el arcoíris sobre el pantano, los ángeles de los vidos. Así que tienes que ver, para este verbo. Gracias. Tenemos a Alberto Aguilar, leí que está hecho. ¿Cuál fue su inspiración para la obra La Noche No Dura para Siempre? La Noche No Dura para Siempre. Esa es una novela, tú la leí, esa novela es muy fuerte. Pero está bien. Mi papá me decía a mí, si ella la entiende, la puede leer. Por eso soy escritora. Desde los diez años yo leía literatura muy fuerte. Yo quería hacer una novela donde la protagonista fuera periodista. Y que esa periodista confrontara problemas graves, no solo de su profesión, por el riesgo. Una periodista investigativa tiene mucho miedo, sino problemas familiares. Porque mira el título, La Noche No Dura para Siempre es una metáfora. No importa cuán oscura, negra, sea la adversidad, la misericordia de Dios es más grande. Y tú verás el sueño y el nuevo día. ¿Quién pregunta para estar por acá, para que se despierta? ¿Cuál es su fuga? 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 Esa es vida de compromiso. Vamos a ver. Mujeres en fuga son adicciones no tóxicas. Unas adictas a los casinos, la otra a las compras y la otra a una adicción afectiva. Y cómo ellas huyen de los problemas y se refugian en esa adicción, pero cómo salen de ese infierno. ¿Cómo recuperan su vida? Los misterios del olvido, la leíste, no la has leído. Bueno, a lo mejor ahora con lo que yo te diga la leí. Un señor, yo estaba en la clínica y yo vi a una muchacha como de 24 años que decía que el papá había perdido la memoria, pero que no tenía Alzheimer. Entonces yo pensé que era un anciano. Unas amigas mías me habían pedido una novela romántica. Yo dije, ¡qué pereza! Yo no soy corintillado. Pero cuando sale este señor, que era un señor como de 54 años y guapísimo. Yo de una vez dije, ¡este es el galán para la novela de amor de mis amigas! Pero yo dije, ¿por qué anda con la hija y no la esposa? Lo puse viudo. Para que vean la observación del escritor. Entonces yo pongo, para meterle la historia romántica, que él se olvida de todo, incluso de las hijas. La esposa había muerto, pero no se olvida de Margarita, su primera novia. Y entonces, ¿qué es el misterio del olvido? ¿Por qué olvidó a todo el mundo y no olvidó a Margarita? Es una novela de misterio y romántico. Bueno, vamos a ver el pala de acá. Estas son como de los más grandes, de los más chiquitos, los llevan... ¿Los llevan pisados? Sí, pisados. Yo soy Jenny Kimmelia y puse lo benogrado. Mi pregunta es, ¿en qué se inspiró para escribir los ángeles del olvido? Los ángeles del olvido, yo estaba en chisté. Llega un niño como de nueve años a pedirme trabajo. Yo le limpio el patio, le lavo el carro. Los niños no deben trabajar, deben estudiar. Y yo le dije, ¿por qué tiene que trabajar? Dice, porque si yo no recojo por lo menos cinco dólares, mi cuadrastro no me deja ir a la escuela. Y es lo que más me gusta. Cuando se lo comento, mi cuñada, mi esposa de Raúl Ailín, ella me dice, eso no es nada. Entonces, si hay un niño de once años que no sabe ni leer ni escribir, porque el papá, la madre lo abandonó, y el papá se lo lleva al monte a trabajar. De ahí surge el personaje de Jairo y Mongutito, de Los Ángeles del olvido. Se acabaron las preguntas, se acaba el conversatorio. ¿Cuánto fue que se dio cuenta que usted tenía un montón para escribir? Desde que tenía doce años. El profesor de español nos daba una palabra. Y con esa palabra, tú tenías que hacer una redacción de dos horas, leerla, irla en público a decir. A mí me tocó basura. Y todo el mundo gritó así. Y yo de una vez escribí, la basura es un término relativo. Lo que es basura para unos puede ser alimento para otros. Y cuento la historia de un niño que come de la basura. Todo el mundo no tiene que ver. Dice el profesor, sí tiene que ver. Ese es un guido literario. Después, imagínese, catorce años, me dice, escribe sobre el enemigo. ¿Quién tiene a los catorce años un enemigo? Y el título mío, mi enemigo, el cigarrillo. Y cuento la historia de un padre de familia que va al médico y le dice que por el cigarrillo tiene cáncer pulmonar. El profesor me puso cinto. Y entonces el profesor me dijo, tú lees tanto que tú puedes escribir. Ese fue el profesor que gracias a él yo soy escritora. Roberto Carrizio. Un poquito más alto, amor. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su inspiración en la novela Travesía Mágica? Travesía Mágica, mi sobrino tenía cinco años. Era día del niño y yo le dije, Raulito, ¿qué quieres que te regale? Dice, tú no eres escritora. Hazme un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambien el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Miren mi novela más divertida. Esa la hice yo casi frente a Raulito. El joven y después acá. ¿Fan alto? ¿Qué consumo nos daría a los jóvenes de esta generación que estamos envueltos en la tecnología? Bueno, la tecnología no es mala. El uso de la tecnología de manera excesiva los puede llevar a una visión. Yo he estado hablando con las profesoras que a través de la tecnología vamos a hacer videoconferencias con Sky. ¿Quiénes de ustedes conocen el programa Sky? Casi todos. Aquí vienen asesores a decir no más. Entonces, esa videoconferencia antes del examen, ustedes van a reunirse, me dan fecha y jornada y ustedes me van a hacer todas las dudas que tengan de la novela. Cuando viene el examen, yo he hecho ya la prueba, una joven que nunca había sacado más de tres, sacó cuatro con ocho. Me querían regalar el examen y le ponen un cuadro en tu recámara para que tú veas que tú puedes, cuando te empeñas, sacar buenas notas. Entonces, la tecnología bien usada no hay problema. El problema es que te pase y eso lo tienes, hermano, metido en la tecnología. Mira, yo tengo el primer capítulo de todas mis novelas en el internet, en mi página, y los chicos me chatean y me dicen, ¿cómo sigo leyendo? Digo, camina para la librería. Sí, porque ya quedaron picados, quieren saber cómo termina la novela, y entonces, dice, y entonces, digo, bueno, ay, pero tengo que gastar mi plata, ¿en qué le ibas a gastar? Digo, un suéter, que lo lavas y se ponen a porquería. Entonces, el libro te queda para siempre. Miren, yo tengo un grupo de lectores de San Miguelito que cambian los libros, pero tiene que ser una novela mía por otra novela mía. Porque si no, no se la regresa. Otra pregunta, por acá mía otra. Bueno, yo tengo una novela que me llamó la tradición, ¿tú la de no hay trato? No hay trato, imagínate, este es lector de no hay trato, este es lector de alto vuelo. Esa es una novela de una mujer que lucha contra la corrupción. Ella dice que la respuesta a la corrupción es no hay trato. Si te ofrecen un acto de corrupción y tú lo aceptas, es como el baile de arno, se necesitan dos. Si lo aceptas, entras en la avanza de la corrupción. Si dices no hay trato, no se da. Bueno, es el lector de alto vuelo. Otras preguntas, aquí y después con él. Mi nombre es Carlos Río, tengo curso de bachiller en ciencias de sexto año, y me pregunta la siguiente. Para los jóvenes que no han leído ninguna de sus obras, ¿cuál es la super recomendación que piensan de él? Roberto por el buen camino. Bien, Roberto por el buen camino tiene una particularidad. Desde la primera frase te atrapa. Ese consejo no me lo dio un escritor, me lo dio un joven de quince años, hijo de una amiga. Tía, quiere que lo joven la lea. Tiene que atrapar al lector y no soltarlo. ¿Y cómo comienza la novela? Tú lees así, quieto man, si respiras te mueve. Le ponen una nueve milímetros. Y entonces el lector que tiene perecese, el escritor hablando como maleante, esta es mi novela. Y ahí sigues leyendo. Aquí había algo que la robe, ah no, el sexto, el joven y después tú. No importa, aquí todo vale. Yo tengo alto concepto de los jóvenes. Lo único que necesitan es orientación para administrar su tiempo. Los jóvenes, yo tengo esperanza en los jóvenes, porque son el futuro del mañana. Pero tienen que ser guiados para administrar su tiempo de manera efectiva. No perder tanto el tiempo. Ese tiempo que pierden chateando tres horas, ¿saben todo lo que pueden aprender? Muchísimas. Por aquí había otra persona. Aquí y después la joven, sí. Levántate amor y dite un hombre. Y por su sexto grado. ¿En quién se inspiró para ponerle Roberto a ti? Ah, ya. Mira, yo cuando estaba buscando el nombre, porque él lo conocían por el apodo, yo quise buscar un héroe del patio, que significaba mucho para los jóvenes de todas las edades. Y por Mano de Piedra Durán. Él mismo en la novela, porque él escoge su nombre, dice, llamarme Roberto es como tener un apellido. Acuérdate que al papá lo habían matado. Mano de Piedra. Y entonces, por eso, oí Roberto. A ver, aquí había otra. Bueno, profesora, ponte el orden que... ¿Cuál fue su inspiración en la novela sobre la cárcel del terror? Violencia doméstica. Violencia doméstica. Pero no la violencia de golpes, que deja cicatrices en la piel, sino la violencia psicológica, que deja cicatrices en el alma y baja la autoestima de la mujer. Vida de compromiso, es la que más me gusta. Pero el personaje con el cual yo más me identifico es Gonzalo Ortiz de No Hay Claro. ¿Cuál fue su inspiración en la novela sobre la cárcel del terror? La imagen es muy interesante. ¿Tanificas su historia cuando no hay antes de escribirla o la deja de dominio sobre la historia? Las dos cosas, pero esa es una pregunta de escritoras. Mire, eso es muy interesante esta pregunta. Las dos primeras mías eran autobiográficas. ¿Por qué? Porque Gémy White decía a los escritores noveles, escribe sobre tu pato interno, escribe una historia conocida. A partir de ahí yo comienzo a hacer un esquema estructural. En tantos capítulos, tantas páginas, una ficha de personajes, los personajes, sus características, y de ahí desarrollo la historia. Pero mientras la vas desarrollando te puede atravesar una historia. Mire, me pasó el Roberto por el buen camino. Yo no tenía que tú te mueres. Y de repente yo voy escribiendo, Tuti muere. Yo le di respiración artificial, hice todo y nada. Tres días sin escribir. Digo, voy a dejar a Tuti muerto. Después me dicen, la muerte de Tuti es el mensaje contundente. El crimen no paga. Si no te has metido en una pandilla, no lo hagas, porque al que hierro mata, no va a morir al sombrerazo. Lo puede matar. Entonces, esa es una pregunta muy buena. Lo hago de las dos maneras. Mi profesor de español. En grande caso, sus profesores sigan las lecturas, estudien. Bueno, lo que más te enseñara la pregunta. El que quiere hacer preguntas, se levanta y hace la pregunta. O terminamos ya. Sí. Por ejemplo, a la hora de usted colocarle el nombre a la novela. Algo que sea llamativo, o sea, un nombre creativo, innovador, que le llame la atención a los lectores, y por eso se haga comercial. Entonces, así mismo, como difícil de ponerle el nombre a una canción a tu hijo, ¿cuál es ese proceso de ponerle el nombre? Yo hago meditación. Ustedes pueden llamar también oración contemplativa. Yo entro a nivel de meditación, a callo mi minche y pregunto, ¿cuál es el mejor título? Y me llega clarito. Así hago con los personajes. Yo hago el retrato físico del personaje. Un joven alto, trinqueño, delicado, con estas características. Yo me lo imagino y pregunto, ¿cómo te llamas? Y sale Andrés González. Andrés González, ¿se llamas? Trabajar muy duro, pero primero terminar sus estudios. Hacerse económicamente independiente, porque en principio no es fácil. Entonces, ustedes tienen que tener una base económica. No es que si vendo este libro, es que voy a comer o no. Entonces, hay que tener cuidado. Tienen que tener su trabajo, hacer sus ahorros. Si ya les va muy bien. Por lo menos yo estructuré mi vida. Y yo le dije a mi hermano, yo te trabajo por 25 años. Yo entré a trabajar desde 23 años, yo voy a cumplir 24. A los 49 años me retiré y él me dijo, qué locura, es cuando más dinero estás ganando. Y le digo, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo ahora voy a cumplir mis sueños de ser escritora. Dice, el negocio más malo de Panamá. Y yo a los tres años lo pude llamar para decirle, estoy ganando más de lo que tú me pagabas. Y él me pagaba muy bien. Así es. Sí, sí, comprendiste muy bien el final. Y vas a verlo ahora en la segunda parte, porque acuérdate que él al final, cuando está la boda, él se lo dice. Entonces, él le invita a compartir su vida. Y en la continuación, ahora vas a darte cuenta de todo lo que sigue. Sí, lo dejo picado. Sí, tiene un título diferente, pero sorpresas te da la vida. Sí, pero también. Una de sus novelas por este día, la más oscura de la misma película que está haciendo. La más oscura. El murmullo de la sombra. Y no lo puedes leer de noche. Bueno, vamos a dar la oportunidad a los que no han presentado. Por este lado, mujeres, acá. ¿Aquí tú eres la mayor dificultad de espíritu? Mira que esa es una pregunta bien interesante. Ustedes no me lo van a creer. La mayor dificultad es la envidia de los colegas. Esos que no lograron conquistar el corazón de sus lectores, y están en la sombra. Que te atacan por todos lados. Esa es la mayor dificultad. Yo llego a un colegio y veo a un niño rezagado del grupo. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, yo no se lo puedo contar a nadie. Digo, ¿pero qué te pasa? Y yo le digo, ¿qué hace el bullying? Digo, yo no se lo voy a contar a nadie. Dice, sí, me hace el bullying. Y entonces dice, mi vida es tan triste que yo no me he suicidado porque había sufrido mucho a mi mamá. Gracias a ese niño yo hice la novela de bullying. Pero no solo le entrevisté a él. Le entrevisté a cuatro víctimas y a cuatro victimarios, acosadores, acusados por muchos de sus compañeros. Y ellos decían, yo no estoy haciendo bullying. Yo estoy chocando, yo estoy molestando. Digo, no. Mientras tú duermes, al niño ese que molestaste, que hiciste bullying, que lo acosaste, no puede dormir. Y estás pensando las mil formas de suicidarte. ¿Tú eres consciente de eso? Dice, no. Yo llevo a una escuela en San Carlos y un niño le dice a una novia, Certa, y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú le vas a decir a tu compañera? Y ella nada más tenía un ligero sobrepeso. Digo, quisieras tú tener esos ojos que tiene la chica para una fiesta. Y la chica pregunta, ¿tengo los ojos bonitos? Digo, contenta. Dice, sí, tienen los ojos bonitos. La chica se sonríe. ¿Qué sonrisa más bonita? Le digo, Dios, mira esa sonrisa. Dice, muy bonita. Digo, ¿y tú por qué entonces no le dicen eso? Digo, después se quejan ustedes que se encuentran bellos, de que los feos son los que enamoran a la muchacha, porque eso es lo que pasa, que ustedes le dicen cosas desagradables y el otro no. Entonces, cuando la chica se sienta al conversatorio, de que los ojos hacia adelante, se sienta erguida, sonreída, porque se sabía que tenía una muchacha bonita. Entonces, imagínense, eso que lo tengan muy presente los jóvenes. Bueno, la siguiente pregunta. El Poder Desemascar es una novela política. Venían las elecciones y un magistrado de la corte me dice a mí en una librería, el escritor El Poder Corrompe, y yo le digo, no, ¿cómo que no? Digo, El Poder Desemascar. Usted quiere ver cómo una persona tiene poder. Si es buena, sigue siendo buena. Pero si es un monstruo, se le cae la cadena y saca todos los malos, los perversos que tiene. Por eso que el poder es desemascar. Y en esa novela el presidente muere. Y el vicepresidente tiene que decidir, seguir en la campaña o asumir su deber patriótico. No lo hace y hay un vacío de poder. Bueno, para los más grandes, bueno, aunque todos pueden leer, mis novelas las pueden leer, todo el que tenga comprensión de esto. Agenda para el desastre es un presidente arbitrario que toma medidas muy fuertes. Hay un sindicato que se le opone. No le puse zutra porque después me quedo en el caso. Le puse sudor. Sindicato único de obreros revolucionarios. Esos son los que se oponen a ese presidente. Una pregunta es, ¿qué mensaje le dan los jóvenes que dan para la meta universitaria? Que lean. Miren, cuando un joven es lector y se enfrenta a un texto académico, no tiene ninguna dificultad. Cuando no es lector, no entiende ni la mitad de la página y no pasa el examen de admisión. Y si es una escuela, en una universidad privada, no sé si hacen examen de admisión o no, van a tener dificultades de aprendizaje. Entonces, lean. Durante todo eso, pueden leer ensayos técnicos, pueden leer novelas, pero que comprendan, que tengan comprensión lectora. Entonces, en base a esa pregunta, ¿qué usted recomienda a los jóvenes que no le gusta leer, a que le encante leer? Ah, bueno, yo te voy a decir, ¿cómo se forma el hábito de la lectura? Busca el libro que más te guste. Usted tiene que haber algún libro que te guste. Asigna una hora del día. Cuatro de la... ¿A qué hora saben ustedes de la escuela? Dos. Vamos a hacer cuatro de la tarde. Y todos los días, a las cuatro de la tarde, van a leer media hora. Si te gusta el libro y sigues mejor, a los veintiún días, ya tienes el hábito de la lectura. Y cuando te acuestas y no has leído, tienes que leer, porque no puedes acostarte, no te duermes si no lees. Háganlo para que veas. Yo tengo una pregunta, y basada también, bien, siguiendo la línea, como educadora, y aquí en el recinto hay varios educadores, de la parte, por lo menos yo sé de historia, hay de español, hay de inglés, ¿qué nos recomiendan a nosotros los educadores? Y también como mamá. Yo tengo dos hijos, uno de doce, que es un problema, para que él me agarre un libro. A él le gusta la tablet o el celular. Y otra chiquita que también va por el camino. Entonces, ¿cómo como mamá, y luego como mamá segunda, de todos estos niños hermosos que hay aquí, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan que una herramienta esencial es la lectura? ¿Qué tip nos da a nosotros los educadores para poder trabajar eso? Al principio hay que obligarlos. Así de fácil. Usted comienza en el salón y va a leer tres páginas, o sea, cinco estudiantes más, y cada uno lee dos páginas. Son veinte páginas del libro. Ustedes me dicen, mañana quiero que cada uno de ustedes lean veinte páginas. Si no, les pongo mamá. Los muchachos, ninguno se quiere quedar. Al principio hay que obligarlos. Miren cómo hice yo con Raulito. Raulito tenía siete años. Sabía leer ya. Él me leía una página, yo le leía cuatro. Después yo le leía tres, él me leía dos. Después quedó él leyéndome cuatro, y yo uno. Cuando ya estaba en la historia, él me leía las cinco páginas. Y él siempre ha sido muy rebelde. Me dijo, me decía a ti a Memi, y a Memi estás convertida en una bribona. Porque yo acostaba y él leía lo menos. Pero él quería saber cómo terminaba la historia. Con sus hijos, háganos en familia, obliguenos, no salen a la calle, no vas al cine, no vas al mall, si no leen. Y en el colegio, si no leen, voy a poner el examen de la lectura. ¿Al principio de obligación? Claro que sí, profesora. ¿Ya? ¿Ya, profesora? Sí. Claro que sí. Jóvenes. El lector, cuando da una entrevista de trabajo, yo trabajé en una empresa de gerente por veinticinco años. Y yo inmediatamente me daba cuenta si el entrevistado era lector o no. El que era lector. A mí uno de la tecnología dice, yo no tengo que leer que soy técnico. Yo, va a una entrevista conmigo, no sabes estructurar tu pensamiento y llega el momento en que él dice, me va a agotar, digo, ni tan siquiera te voy a emplear. Así de fácil. Entonces, el lector se expresa de manera tan fluida que el empresario dice, yo me quedo con él. Entonces, ¿quieren tener éxito en la vida o quieren ser toda la vida ese empleado mediocre que ganan muy poquita plata, que no le alcanza y tiene compromiso en 14 financieros? ¿Quieren ser eso? Entonces, a ver, el joven este, el joven este, que me hizo la pregunta de la lectura, ¿cuál es tu nombre? Sí. Carlos. Hazlo de aquí un día y yo le voy a preguntar a la profesora si te convierte en el lector. Y tú vas a decir, después, yo soy lector gracias a la escritora Rosmarita. ¿Ok? Compromiso. Vamos a ver si hacemos tres preguntas más finales y lo que, yo creo que todos tienen ya el libro firmado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer tres preguntas finales. Todavía está grabando el teléfono, pero yo lo voy a subir a YouTube y después vamos a hacer las videoconferencias. todos los que saben Skype, asesores, bueno, el profesor de informática sabe, pero si no, con la profesora directa. Aquí tienen todas las herramientas. Los que tienen canal de YouTube, inscríbanse en mi canal. Yo tengo dos canales, pero una vez uno me falló, pero uno es que tiene 709 suscriptores. Entonces, suscríbanse. suscríbanse para que vean todos los videos que no sale, que sale de confiante aquí y yo respondiendo de al lado. Para que vean. Miren, en tecnología, yo soy millennia, yo sé más tecnologías que ustedes. Miren, miren, yo agarré el programa cuando, para diagramar los libros, para dar el costo y que a ustedes no les llegara el libro caro, y aprendí el InDesign, que el tutor estaba en inglés técnico con un traductor y yo aprendiendo. Y en cinco días diagramé la edición posterior de 17 novelas. Yo voy a armar una novela que por diagramar una novela cobraba hasta 300, 400 dólares. Yo la hago en hora y media. Yo tengo mucha rapidez porque yo fui entrenada como lector experto. Aquí dicen lectura rápida, es lector experto. Entonces, uno tiene la capacidad de leer por bloque. Una novela como esa, yo leo 80 páginas por hora y con buena comprensión. Entonces, también eso me ayuda a la hora de diagramar. Entonces, yo tengo mi canal de YouTube. Miren, en mi página web www.rosetapia.com amado.com todas las redes sociales. Es la única que yo tengo en Facebook porque son 5 mil. Pero en Facebook fans entran por el me gusta arriba y cada vez que yo tengo un encuentro cercano a la casa de ustedes me pueden ir a visitar. Yo estoy todos los sábados, una vez al mes en Tram Morrison el Torado. Ahí me pueden llevar los libros para firmárselos y también que ya sea hincapié en el círculo de lectura familiar. Reúnanse con su familia, lean, me mandan la foto, yo los inscribo en el programa siempre de lectores pero me dicen a dónde pertenecen, si son de la capital, si son de la décima provincia, porque en el mapa yo pongo el círculo dependiendo de la localización geográfica. Así es que ya sabemos ven, alguna pregunta más, podemos hacer tres preguntas más y cerrarlo. En esta fila es difícil promocionar su obra. ¿Perdón? Es difícil promocionar su obra. No, pero hay que ser persistente. Yo a pesar de que tengo un editor distribuidor a Lewis que promociona las novelas, yo también lo hago. Miren, cada libro es como un hijo y uno lo tiene que tener a todos cargados, no el primero lo van a dejar afuera, tiene que promocionar todos los libros. Por eso se venden todos los libros, porque el lector no es lector de un libro y por eso está la lista de los libros al final. Para que ustedes vean, yo tengo 23 novelas publicadas. Tengo que aneglar ahí el que dice 22 en la actualizar en la actualizar en la biografía. es la biografía de Google que buscan la que en Wikipedia voy a actualizar. Entonces, porque yo actualicé todo, inclusive la última novela, pero ya voy a ir a la biografía y ponerle 23 novelas. Así es que, si hay alguna otra pregunta, reconozó allá el chico de la esquina que no ha preguntado y después en lo que no ha preguntado en Niña Bella. Niña Bella para ese tiempo muchos padres de familia habían perdido el trabajo y entonces yo quise que la niña contara la historia porque cuando un adulto nos cuenta una historia triste no nos conmueve tanto. que cuando un niño nos cuenta hasta un corazón de piedra se conmueve con una historia triste contada por una niña. Para que esos empresarios y esos funcionarios del gobierno cuando van a votar a un padre, a una madre de familia sepan que la están condenando a la pobreza y también para darle una esperanza a la persona que con el emprendimiento puede salir adelante. Y ahora el otro. ¿Ustedes tienen que su bien se adoptan que no se ha de la vida a la víctima del bullying? Primero que hable que vayan donde su profesor si el profesor no le hace caso vayan donde el director o la directora díganle a sus padres de familia pero no permitan el bullying. ¿Saben por qué prospera el bullying? por la complacencia de los que escuchan sin protestar. Los manos se engabían para molestar al débil pero si cuatro o cinco acá se paran y dicen no vamos a permitir que te burles o que golpees a mi compañero se termina burles. lean un grito desde el silencio que ahí están los comités anti-bullying hay cinco colegios que ya lo tienen todo el estudiante es conciliador el orientador del colegio un personal que sea psicólogo o administrativo y alguien de los padres de familia con ese comité anti-bullying ustedes llevan los casos allá y les aseguro que el director lo va a resolver con el gabinete que tiene Meduca la profesora tiene una pregunta cuando usted describe que hay tantas historias ¿no le ha obstruido que se le entretene que un personaje se parezca a otro? no le voy a decir ¿por qué? porque mis personajes tienen fecha de nacimiento yo nace mis personajes vamos a suponer 7 de diciembre de 1957 vamos a suponer Sara Ortiz yo digo sagitario yo de joven adoraba la astrología yo sé cuál es el atributo de sagitario que no se va a parecer al de Scorpio ni al de Pisces entonces por eso mis personajes todos son diferentes entonces tampoco hablan como habla el autor yo los pongo a hablar de acuerdo a su formación psicosocial yo no puedo poner que esta fue una crítica que me hicieron a Tuti hablar como el rector de la universidad yo lo tengo que poner a hablar como un maleante yo hice una investigación de registro de la GERCADERO él no dice que no tenía sintaxis que el maleante habla con sintaxis entonces usted ve que un personaje habla diferente se comporta diferente y eso lo hago gracias es más en San Ortiz a mí me encantaba la astrología en San Ortiz y en la agenda para el desastre sale hasta la carta estaba porque el presidente creía mucho en el esoterismo y entonces eso le da un ingrediente interesante a la obra entonces hay que estudiar mucho hay que estudiar el tema para no bloquearse y yo creo que con la pregunta ya podemos terminar porque ha sido muy participativo el conversatorio yo quiero felicitar a todas las profesoras a la directora primero porque se han portado bien segundo porque han hecho buenas preguntas y en tercera instancia porque yo creo que han disfrutado el conversatorio y que muchos aquí van a ser lectores los que no lo ven gracias en nombre de nuestro colegio le damos las gracias nos sentimos completamente compartidos y agradecidos por haber compartido con todos los representantes y con sus hijos adquiridos les incentivamos de que no sea solo por esta vez sino que podamos contar con su maravillosa presencia en otra ocasión de igual le enviamos un total agradecimiento a la institutora Lewis a la institutora Nubia que siempre tenemos la oportunidad de leer las obras que nos trae nuestro plantel y así mismo nos da la dicha de poder contar con los escritores en vivo porque nos sentimos sumamente orgullosos no todos los colegios tienen este privilegio también agradecemos a la profesora Heidi Beragur porque es el eje principal de que todo este evento se pueda llevar a cabo igual al departamento de español a la profesora Silvia a la profesora Magali y a los otros docentes compañeros de nuestro plantel a la profesora Magma a la profesora Ereña y a la profesora Raquel que tenemos el apoyo totalmente de ella le agradecemos por parte de toda la introducción y contamos nuevamente con el propósito gracias a la profesora a la profesora de la profesora y a la profesora y a la profesora vamos a salir vamos a salir tienen 15 minutos de recreo para que la estima tan se consigue